Muy contentas llegaron las 211 familias a recibir su casa en la urbanización Bosques del Edén en Palmira. Con bombas y muchos aplausos fueron pasando uno a uno los beneficiarios a recibir las escrituras de sus viviendas de manos de la ministra Beatriz Uribe Botero, quien acompañó también a algunos de ellos a abrir las puertas de sus casas. Felicidad total, esto es una de las cosas más lindas de este trabajo, terminar entregando una vivienda a una familia, que hay un esfuerzo grande por tenerla. La ministra entró a las viviendas y observando el paisaje desde una de las ventanas, auguró un mejor porvenir para los palmireños beneficiados, quienes son empleados afiliados de las cajas de compensación familiar con Fandy y con Fenalco. Es un bello proyecto, 211 viviendas, esta locomotora continúa presentando y entregando resultados al país, generando empleo, que es lo que más le preocupa al presidente Juan Manuel Santos y aquí hemos hecho compromisos una vez más de continuar, pero redoblar trabajo, redoblar el ritmo de trabajo con el señor alcalde. Los hogares cumplieron el sueño de tener casa propia gracias a una cultura del ahorro, sus cesantías, el subsidio familiar otorgado por las cajas de compensación y un crédito hipotecario de 15 millones de pesos, lo que les permitió obtener la totalidad de los recursos para poder adquirir la vivienda. El Valle del Cauca tiene una dinámica muy promisoria y nosotros tenemos una fe enorme en lo que vamos a hacer en la ciudad de Cali con el señor alcalde y en lo que podamos hacer con el resto de los municipios del departamento del Valle del Cauca y del país. Rostros de felicidad se seguirán registrando en Palmira porque durante esta entrega la ministra Beatriz Uribe anunció el respaldo económico del Gobierno Nacional para la construcción de 2.000 viviendas para hogares de escasos recursos en Palmira, que es la meta actual del alcalde. Invite cuatro constructores para que abran cuatro frentes de trabajo. A este ritmo realmente creo que vamos bien, pero usted es capaz con su entusiasmo por el tema de hacer mucho más. Entonces si a usted le dicen que le hacen 2.000 en tres años, entonces ponga cuatro constructores al tiempo, al tiempo, a trabajar. Este modelo ya existe, con cada uno lo están utilizando en Soacha, en Mosquera, en Facatativa y en Funza. De manera que usted tiene efectivamente las 2.000 viviendas entregadas este año. Con constructores cumplidos y con las alianzas público-privadas es posible hacer que en el Valle del Cauca y en Colombia entera más familias duerman tranquilas en un techo digno, seguro y propio.